Caramba por Dios Josepa Que hago yo con Candelaria Caramba por Dios Josepa Si ella quiere que me vaya Y yo no le hago caso a esa muchacha Es la rechisposa Cande, Cande, Cande Ay Candelaria Cande, Cande, Candelaria Cande, Cande, Candelaria Ay Candelaria Como ya estuve en Caracas no sabemos se ha cambiado Las mujeres con el diablo de pronto se ha enamorado Y yo no le hago caso a esa muchacha la rechismosa Cande, 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 ay candelaria Cande, 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 ay candelaria Cande, 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 candelaria Cande, 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 ay candelaria Arza, inseparables, te dije Inseparables Cande, cande, ay candelaria Sobre pura y知ar siellera Gracias por ver el video. ¡Cande, cande, cande! ¡Ay, candelaria! ¡Cande, cande, cande! ¡Cande, cande!